Mi nombre es Clementina Orozco, vivo en Monterrey Park, mi edad es 66 años de edad. Mi problema fue glaucoma en mi ojo derecho. Me dijeron que no tenía salvación mi ojo. Mi ojo se ha estado moviendo desde que empecé a tomar el producto canoderma de hace dos meses. Como pueden ver ustedes, mi ojo estaba inmóvil. Como pueden ver ahora, se mueve mi ojo para arriba, para abajo, para los lados. Eso no lo podía hacer antes. Tomo el café, tomo la avena, tomo el chocolate, la cápsula canoderma, celium, y he empezado a tomar el sacano. Antes yo no podía dormir, más que dos a tres horas. Ahora duermo ocho. Tengo años que yo no dormía ocho horas. Y la última sorpresa que recibí es que no se me cae el pelo. Ya no tengo que limpiarme mis hombros del cabello porque ya no se me cae el pelo. Estoy feliz y lo recomiendo porque me dijeron, me dijeron, el doctor dice, no hay cura para la glaucoma. Y yo les digo, canoderma cura la glaucoma. Yo sé que voy a ver 100%. Gracias.